de la humanidad. Una vez hay una línea muy clara que divide el amor de la obsesión y la sobreprotección. Bienvenidos. Cuando uno hace un animalito miembro de su familia o le da mucho cariño y mucho amor, no necesariamente estamos humanizándolo. Amar a un animal de compañía y considerarlo como parte de la familia es un comportamiento normal que podemos desarrollar los seres humanos ante individuos que nos brindan amor, bienestar. Lindo, hermoso, precioso. Dicho eso entonces, ¿qué es la humanización animal? Un término que cada día es más común escuchar y en el que empaquetan indiscriminadamente toda acción de los humanos con sus animales de compañía. Humanizar es el acto de atribuirle a los animales emociones y cualidades de los seres humanos. Humanizarlos es desnaturalizar su especie, olvidar que son perros o gatos que tienen comportamientos y necesidades innatas y que debemos permitir que las satisfagan. Ayer es un consentido juguetón. Cuando hablamos de quitarle naturalidad es no permitirles que hagan comportamientos propios de su especie, como por ejemplo socializar, entonces hay gente que los carga cuando son chiquitos, no permite que se vuelan entre ellos, que exploren a través del olfato, que jueguen brusco, por ejemplo, abran huecos, hagan comportamientos que son propios de los perros. Existen varias razones por las cuales una persona puede generar una relación inadecuada con su animal de compañía y desdibujar los límites del bienestar. Por una parte sí pueden haber unas distorsiones cognitivas o emocionales, pero también por otro lado puede ser por desconocimiento porque nosotros entendamos que de pronto de esa manera les vamos a brindar mayor bienestar, mayor felicidad. Creer que pueden ser vegetarianos o veganos, que hay que pintarles las uñas, alisarles o teñirles el pelo, castigar al gato porque afila sus uñas, regañar al perro porque intenta olerle la cola a otro perro, pretender que hagan pipí o popó en un sanitario o que anden siempre cargados o en un coche porque no pueden pisar el suelo, son comportamientos que desnaturalizan a los animales y sin duda tienen efectos negativos en su comportamiento. Sin embargo los problemas de comportamiento pueden ser causados por muchísimas otras cosas, no necesariamente tienen que ver con un trato de amor o un trato de excesivo cariño de la familia hacia ella. Disponerles de un espacio, que tengan platos y camas, sentirlos, parte de la familia, que duerman con usted, llevarlos como compañía de viaje, buscar atención médica ante cualquier cambio repentino, brindarles alimentación de calidad, comprarles un juguete adecuado, no tiene nada que ver con humanización, hace parte de la tenencia responsable y del amor que se deriva de la dicha de tenerlos en nuestras vidas. Mi mamá me cuida y me consiente mucho. No olviden subir los videos divertidos de sus animalitos de compañía utilizando la etiqueta para las mascotas de Alejandra, para que ellos sigan dejando una huella en esta pantalla. Chao.